año que llevamos a ir a tomar por haciéndole música tras música no se pegó estamos grabando a otra y no se pegó se dijo vamos a tirar el otro normal la vaina no llega de mantenerse cuando yo empecé mi carrera en el 2013 mucha gente dijeron ese loco no iba a llegar a ningún lado y yo puse de cabeza saqueta de gente de aquella época lo puse a coger pila y lucha conmigo hoy en día estamos aquí estable somos para todo y disfrutamos de algo que construimos yo soy una de las patas de la mesa no dije porque yo lo digo sino que nosotros aportamos muchas cosas para lo que los talentos que van subiendo hoy en día tengan una plataforma en la cual tú pega uno de los discos y ya tú andas con gifeta anda con cadena tiene una novia te estás haciendo la casa de tu mamá y para eso nos llegamos a nosotros me gusta lo que está pasando hoy en día en la música urbana pero en el 2013 cuando yo me pegué yo tenía 10 de un pegado y todavía la gente no confió en mí cuando yo me fui puro para el DJ ya yo degrané con una vaina que dice así para que la gente vea que yo la mano era rapero yo no era rapero ni de bousero yo lo que soy altita y insecto me decía así mira